El Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal de Curití se pronunció respecto a la denuncia hecha por la comunidad respecto a la no culminación de algunos trabajos para la construcción de un parque infantil, esto en la vereda Palo Blanco Bajo. Para el día 22 de 20 de diciembre se presentó un inconveniente al contratista, entonces ellos solicitaron la suspensión. El día 21 el Secretario de Planeación había ido al punto de Palo Blanco Bajo y estuvo revisando y como no cumplían las expectativas de lo que teníamos el encerramiento, mandamos a tomar ese encerramiento perimetral que tenía, ese bordillo que tenía los juegos. En esos días, ya el lunes vino el contratista que ya había superado el percance que tenía, entonces ellos el lunes están empezando a terminar lo que hace falta. No es que hemos abandonado, los mismos profesores nos llamaron esta mañana a la Secretaría de Planeación y yo les contesté diciéndoles que en esos días se iría a terminar. El funcionario de la Administración Municipal de Curití aclaró sobre esta y otras obras que se están realizando en esta localidad de la provincia de Guanenta. Esta es una obra que viene por regalías, es un proyecto que se realizó bajo todos los parámetros que exige regalías. En el municipio estas obras se están dejando, están, como les comentaba, son siete parques y dos gimnasios al aire libre. Los gimnasios se instalaron en la dereda Manchadores y el otro gimnasio se instaló en el lado de la dereda, las vueltas al lado del Coliseo del Placer, ahí están los dos gimnasios y los siete parques son, el parque que tenemos en el parque principal uno que está en el barrio Libertador y son cinco rurales de los cinco rurales está el de Cuchicute el de Expensas el de Arborzolo el de Arenales y el de Palo Blanco ahí miramos para poder beneficiar a más de trescientos niños que habitan estas cinco veredas entonces que nos tengan un poquito de paciencia porque contra los quebrantos de salud que presenten los contratistas ahí si no tenemos nada que ver y que dejen de pensar que las cosas se abandonaron el día lunes a más tarde está empezando a reactivar de nuevo este proceso gracias